¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Estás bonita? ¿Estás bonita? Ven, ven, ven. No puedes estar aquí con la vida guardada, ¿eh? No puedes. Ven, ven. No, no. No, no. ¡No callaba! ¡No callaba! ¡Claro! No te lo reflotía. ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Uh! ¡Qué alegría! ¡Ven! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Ven! No, 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 no.